Pues tiene una información que darnos, prácticamente lo que se trata. Muy buenas tardes, agradecerles la presencia en esta tarde de día domingo para estar aquí con nosotros. Pues, reiterar nuestro pronunciamiento, ¿verdad? Ahorita de las mujeres feministas 4T, de aquí del municipio de Tantoyuca, donde nosotros reafirmamos nuestro apoyo total a la licenciada Citlaly Hernández Mora, quien es la virtual secretaria ya de Secretaría General Nacional de lo que es el Comité Nacional de Morena. Pues reiteramos nuestro apoyo como feministas de la 4T porque es una digna representante y sabemos que va a elevar la voz de las mujeres en este cargo que ella va a representar. Sabemos que ella es una gran luchadora social que ha estado muy constante por la lucha de los derechos de las mujeres. Desde sus puestos que ella ha ejercido, desde sus puestos públicos, ella siempre ha luchado a favor de las mujeres. Estamos muy contentas y muy orgullosas de que seamos representadas por una mujer en la Secretaría Nacional al frente del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Sabemos que ella entró en fórmula con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo que pues ante las encuestas resulta que el INE da un empate técnico pero vemos que al ver los resultados pues sí existe una diferencia y pues hay declaraciones de la senadora esta mañana y hace varias horas donde ella pide verdad al licenciado Mario Delgado pues que decline a favor de Muñoz Ledo porque pues la verdad sí existe una diferencia y no se ve que sea un empate técnico. Y pues nuevamente nosotros reafirmamos nuestro apoyo total como feministas 4T para la senadora, para la licenciada Citlaly Hernández Mora quien es, les repito, la virtual secretaria nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces ustedes ya estarían esperando que también declaren como presidente ya de manera oficial a Porfirio Muñoz Ledo. Claro que sí, pues somos muy respetuosos, ¿verdad? De las decisiones que se tomaron a todas las personas que fueron encuestadas y pues por eso como nos hemos mantenido muy respetuosos de las decisiones pues también pedimos ese respeto, ¿no? Y porque como ya lo dice la licenciada Citlaly que es el momento de unidad, de trabajar juntos y de reforzar este movimiento de regeneración nacional. Entonces no hay por qué llevar a debates o a discusiones pues se trata de fortalecer, ¿no? Porque ya hay procesos electorales en puerta como es en el estado de Hidalgo y en el estado de Coahuila entonces urge que ya la dirigencia nacional ya esté activa y sobre todo efectiva ya realizando sus labores en estos estados que pues ya están en elecciones en puerta, ¿no? Y bueno, también este llamado también desde el municipio de Tanto Junta este llamado para todos en cuanto a la unidad a la unidad de los integrantes del Partido de Madrid. Claro que sí, mira, como feminista 4T también este pues como simpatizante también de este movimiento de regeneración nacional y pues hemos estado pues trabajando, pues llamamos también, ¿no? A esa unidad, ¿sí? No es momento de estar en divisiones. Se ha trabajado y pues siempre con el lema de nuestro presidente de la República que emanó de este partido, ¿verdad? Que es primero los pobres y sobre todo trabajar en unidad y con transparencia. Y pues en ese tenor estamos aquí en Tantoyuca, ¿verdad? Trabajando de mano a mano, codo a codo con la gente y pues estamos en espera, ¿verdad? De que todo esto se resuelva para bien y sobre todo para bien del partido como ya lo repito, este, hay elecciones en puerta a la vuelta de la esquina y pues el partido con mayor este número de integrantes a nivel nacional pues necesita seguirse fortaleciendo, ¿no? Y pues es gracias a su gente y pues qué más que ya se tenga una dirigencia efectiva que pueda encaminar bien al partido. Es importante mencionar sobre todo el grupo que representas, ¿no? Sabemos que hay muchas divisiones en el partido ¿Qué han pensado sobre eso? Mira, yo aquí, como te digo, yo soy representante de las feministas 4T pues aquí pues mi función más que nada es en formación política en respecto a ese ámbito de lo que es de las mujeres conocer nuestros derechos, el tema de paridad, de equidad, de género, ¿verdad? Es de lo que yo te puedo comentar. Ya de ahí en la cuestión, este, pues política pues sí, este, ya en cuestión de lo interno del partido pues no me compete a mí dar este tipo de información pero en cuanto a lo de qué son las mujeres feministas, este, cuál es nuestro proceso y nuestra activación y sobre todo porque confunden con este, las marchas anarquistas, ¿verdad? Que están surgiendo y quieren también desvirtualizar lo que es este movimiento feminista. ¿Algo más que les agregar sobre este tema? Pues no, solamente agradecerles pues su presencia y pues nuevamente reiterar nuestro apoyo para la licenciada Citlaly Hernández que está en fórmula también con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Mencionar que Citlaly es una de las simpatizantes o ahora secretaria general que ha luchado muchísimo por el partido desde hace muchos años. Así es, ha luchado codo a codo. Sabemos que ella, este, ha estado muy apegada a lo que es, pues ahora ya nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal al lado de Claudia Sheiman y demás personas que pues, este, ahorita también tienen cargos públicos y sobre todo que están en ese tenor, ¿no? De que están en el lema de que primero los pobres trabajando en sintonía con los principios de Morena que es no robar, no mentir y no traicionar y pues estamos en, este, muy orgullosos de ella porque ella lo que busca ahorita rescatar es eso, ¿no? De que las personas que nos van a representar como candidatos en las próximas elecciones cumplan con eso, ¿no? No robar, no mentir y no traicionar que sean personas honorables, ¿sí? Ya basta de los dedazos de las candidaturas a modo, ¿no? Ella está de acuerdo en eso de que sea el mismo pueblo quien asigne las candidaturas y pues por eso nos sentimos orgullosos y yo como mujer y como feminista pues comparto las ideas que ella trae. Con la llegada de Citlaly, ¿qué esperan ustedes de tener al frente de este grupo de Morena? Pues bueno, sabemos que Citlaly va en esa encomienda de la transformación, ¿no? También, entonces, también se busca esa transformación dentro del partido que ya, como ya les decía que el partido vaya, vaya, este, fijando el rumbo, ¿verdad? Que ya de por sí ya traemos un rumbo pues bueno, que ya nos llevó a ganar diferentes, diferentes puestos como fue la presidencia de la República a nivel nacional, la gubernatura a nivel estatal y pues bueno, eso es porque se debió a un buen trabajo, ¿no? Entonces, ella va a continuar con esos trabajos de fortalecimiento del partido es lo que se busca porque sabemos que al estar en este partido en la cúpula pues sabemos que hay muchos agregados entonces es lo que dice ella, ¿no? De que primero, pues, los que iniciaron y sobre todo los que han sido honestos y leales al partido pero también, pues, que sean elegidos por el pueblo, ¿no? Entonces, son de las ideologías que, pues, están muy bien porque Citlali, pues, ahora sí que emanó del pueblo y, pues, todas las ideas que trae pues son emanadas emanadas del pueblo ¿Ustedes se sienten ya ganadores precisamente sobre este proyecto? Claro que sí, pues, bueno en Morena, pues, ganamos todos y al tener una organización pues, ahora sí que, pues, todos somos ganadores, ¿no? Porque, pues, es lo que se está buscando ahorita de que ya se tenga una organización en el partido a nivel nacional para ahí agarrar los rumbos de manera interna en los comités estatales, ¿verdad? Sobre todo porque se tiene que fortalecer esta organización como ya les repito para las elecciones que ya vienen en puerta entonces, sí nos sentimos muy contentos porque ya sabemos que el proceso ha tenido este, varias trabas que ha impedido que se llegara a este momento del cambio de la dirigencia nacional pero todos estamos muy gustosos, ¿verdad? de que todos somos compañeros esto, como lo decimos no es una guerra no es una lucha sino, este porque como decía Citlali no es, no es, no es jugarse un puesto o ver quién es el mejor ni hacer campañas, este ahorita tan lujosas, ¿verdad? con espectaculares y eso, eso no va o sea, sería estamos en contra del pueblo pues, ahorita estamos en pandemia donde se busca, este pues, ayudar a la gente de otras maneras, ¿verdad? Entonces, es lo que dice ella es una de las campañas austeras ¿verdad? de, este ir con el pueblo entonces, ahorita por eso no se dio tanta difusión en todo esto de lo que es para los cambios de dirigencia porque en sí no tiene por qué ser una campaña es un movimiento dentro del partido para una organización y para buscar lo que todos buscamos es la unidad como el presidente de la república dejó organizado el partido así se tiene que mantener este partido unido y organizado Claro que sí soy, este la maestra Graciela Guadalupe Rentería Curiel y formo parte de las Feministas 4T Muchas gracias